Qué bueno que siguen con nosotros aquí en www.laprensa.com.ni Ayer fue aprobada la reforma a la ley 677, esta es la ley especial para el comento de la construcción de viviendas y de acceso a la vivienda de interés social. También fue reformada la ley orgánica del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural. Son varios los beneficios que se destacan, entre ellos el doble subsidio para quienes compren casas que tienen un precio menor a los 20 mil dólares. Veamos a continuación estas declaraciones en donde también se hace énfasis en otro tipo de beneficios. Primero logramos que nos olvidáramos hablar del precio de vivienda como limitante para poder optar a un subsidio, sino que ahora vamos a hablar de préstamo hipotecario, que en este caso es hasta 32 mil dólares. Es decir, alguien que aspire a una casa de 35 mil dólares, si da 3 mil de prima o el 10% y el préstamo es de 32 mil dólares, entonces puede optar a un subsidio de la tasa de interés del 2.5%. Es decir, va a bajar del 9,5 que es actualmente a 7%. Antes de la reforma se requería que máximo el ingreso de la familia fuera de 6 salarios mínimos. Si ganabas más no podías optar al subsidio. Ahora ya no existe ese limitante, por ende ya cualquier familia con cualquier ingreso puede optar a un subsidio de la vivienda, de la tasa de interés, perdón, siempre y cuando sea su primera compra. Gracias.